La clavada telefónica presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. If you need an attorney, visita Buffete.com ¡Bravo! ¡C*** de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Chaló? Sí, con Kathy, por favor. Sí, es la que habla. ¿Qué tal, Kathy? Es Mike. ¿Cómo está? ¿Quién habla? Es Mike aquí del veterinario. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están los peces? Los peces de lo más bien. Ahí está en la sala, tú sabes, oyendo su aire. Es un clownfish que tiene, ¿no? Es un pez payaso. Sí, un pez payasito. Bueno, no hay nada funny de lo que te voy a decir ahora y tenemos que asegurarnos de que tu pez payaso esté bien protegido durante esta temporada. ¿Sabes que hay un problema de sarampión? No me digas. ¿Para los peces? Sí, y los veterinarios están recomendando que sus peces reciban dos dosis de la vacuna MMR para que obtengan la mejor protección. Su pez necesita una dosis en cada una de las siguientes edades. Ay, Dios mío. ¿Has tenido ese pez payaso por más de seis meses? Sí, más de seis meses. Entonces, ese pez no contó en el último censo, ¿no? Se va a hacer contar ahora en el censo dos mil veinte. Pero, señor, dime tú, ¿qué tiene que ver esto con el censo? Tiene todo que ver. Deja pasarlo directamente ahora con, directamente al laboratorio. ¿Quién está en el lab ahora? ¿Quién está en el lab ahora? Acá estoy. ¡Patricia! Esto va a ser algo bien sencillo, bien rápido. Estábamos revisando aquí los files de su pez payaso. No tengo ningún récord de que le haya hecho pruebas de sangre o de orina hace ni siquiera hace unas cuatro semanas. Nada. No hay nada. Está en blanco. Sí, pero es lógico que un pez vaya a tener que hacer esto. Señora, me sorprende que usted no sepa que los pez payaso necesitan tener un examen básico como prueba de sangre de orina. También hay que hacerle la prueba de la tuberculosis y verificar su estado de vacunación. En noticia, pregúntale a ella si ha notado si el pez payaso, el pez de ella, tiene agua en los oídos. ¿Usted le ha checado los oídos a su pez? Yo supongo que tenga agua en los oídos porque está adentro de la pecera. Pues eso está muy mal porque... ¿Usted es la primera vez que tiene un pez payaso en su casa? Porque yo no puedo concebir que usted no tenga y no haya seguido los requerimientos como dueña de un pez payaso. Hay que limpiarle los oídos. El oído puede causar sordera en el caso de los pez payasos. Usted puede ir a la pecera y hablarle de cerca lo más que pueda a su pez. Imagínate, ¿qué me va a oír? Se la va a oír. Pregúntale si el pez ha estado nadando más hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Su pez nada derecho o más hacia la izquierda o a la derecha se inclina? Yo creo que a la derecha. Es republicano entonces. Muy bueno. Ya estamos contando también con la información del censo. ¿Cómo hay la información? La computadora es que ella tiene un pez payaso en su hogar que nada hacia la derecha. O sea que es Republican. Así en esta casa se vota Trump y se tiene que votar a los pez Trump. Y su pez sabrá lo que hace. Muy bien. ¿Cuándo podemos pasar a darle la vacuna? Esto es una pastilla, es un supositorio. Un supositorio, pero ¿para qué? Contra el sarampión. Es uno para su pez y otro para usted. ¿Quién me habla aquí? De habla Enrique Santos. Esto es una clavada telefónica. Es increíble, increíble. Es obediente. ¿Quién ha oído de una vacuna para los peces, para el sarampión? Ahí te vamos a mandar el supositorio. Besitos. Yo espero en el correo. ¡Bravo! ¡Cajate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Son las seis con cuarenta y dos minutos. Buenos días, Extreme. La mezcla de fuego is on, baby. Yes, sir. Right now, arrancando con un poquito de J Balvin. Got some Bad Bunny on the way. También música de Maluma, baby. And some Flacco, Mark Antony. Hay calor and it's summer. So, si está lloviendo, significa que después va a haber sol y calor. Y si hay sol y calor ahora, significa que después va a estar lloviendo. Miami Summers, tú noventa y cuatro nueve, número uno para hits de hoy. Buenos días. Me he decido por ti, te he decido es por mí. Escuchas a DJ Extreme mezclando en tu noventa y cuatro nueve. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. That's right, baby. La mezcla de fuego a cargo de DJ Extreme a las seis con cincuenta y un minutos en tu noventa y cuatro nueve, número uno. Para este hoy, veinte por ciento de las posibilidades de lluvia. Good morning por la mañana. Bueno, Gina, la ciudad de Miami suma veintinueve mil quinientos cincuenta y siete casos de COVID-19, coronavirus y hay alía. Tiene casi siete mil. Imagínense que en la ciudad de Miami hay nuevamente más de mil nuevos casos de contagios de COVID-19 en las últimas veinticuatro horas, siendo la localidad más infectada de, pues, del estado. En Miami-Dade se ha, se han presentado un total ya de cuarenta y ocho mil casos, cuarenta y ocho mil cuatrocientos aproximadamente, de acuerdo con el último informe. Y hay noticias. Yeah, Coral Springs está reportando que tuvieron que cerrar tres piscinas debido a un empleado que, contagiado con coronavirus o cerraron todo para poderlo todo desinfectar. Eso sí, el gimnasio del complejo acuático, o sea, las piscinas iban a estar cerradas, pero el gimnasio sigue abierto. Ahora, yo no entiendo, ¿seguirá abierto hasta cuándo? Porque ya mañana se acabó la fiesta de los gimnasios y también de los restaurantes, caramba. Así que hacer ejercicio en la casa con los galones de agua y las cubetas de piedra. Y todos los Instagram Lives que están haciendo todos estos diferentes entrenadores que dicen, no tengo nada que hacer, let's fire up the Instagram Live and you got free training. Y hay uno nuevo, hay uno nuevo, se llama The Mop90X. Mopping. Mop90X. Bueno, ponlo en práctica, Jaro, ponlo en práctica. A limpiar la casa, se ha dicho. Oye, el centro de exámenes de COVID-19 para aquellos que quieren ir y se estaban acostumbrados pensando ir esta semana o hoy, ir a hacerse la prueba de COVID-19 en las 12 calles. Y Washington en la playa se ha reubicado. Ahora se puede encontrar en las 42 calles entre Prairie y Royal Palm Avenue. Royal Palm Avenue y 42 calles en la playa se ha reubicado. So it's not on 12 in Washington anymore, it's anymore, it's on 42nd between Prairie and Royal Palm. Están abiertos de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Se están realizando unas 400 pruebas, 400 exámenes diarios de COVID-19, Gina. Y también en el centro de convenciones de Miami Beach, acuérdense que se continúan haciendo exámenes a partir de las 9 de la mañana. Entre más exámenes, pues más vamos a saber, pues los números más exactos, ¿verdad? Así te puedes proteger a ti, a tu familia, a tus vecinos también, o co-workers para aquellos que están trabajando. Hay distribución de alimentos esta mañana comenzando a las 9 de la mañana en St. Monica's Catholic Church, Tropical Park at 9 o'clock en Broward County a las 8 y 30 de la mañana y hasta que se acabe la comida ahí en Broward County, 6701 Hiatus Road, eso es en Tamarack, 6701 Hiatus Road. ¿Quieres ganar dinero? Tenemos mil dólares para ti. Tu próxima oportunidad de ganar dinero fácil. Escuchando tu 94 9 a las 7 con 5 minutos esta mañana en just a couple minutes coming up. Good morning, happy Tuesday, son las 6 con 54 minutos. Buenos días. ¿Escuchas el show? Donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. A veces. Prince Royce, Mike Towers, carita de inocente. Remix, baby. Happy Tuesday, familia. Aseguran que Texas y el estado de la Florida están a punto de colapsar por el coronavirus. Si sigue llegando gente infectada a los hospitales. Miami ha ordenado cerrar de nuevo los restaurantes y los gimnasios antes del aumento de estos nuevos casos. Íbamos bien. ¿Es culpa de las personas que no usan la máscara? Porque culpa de los restaurantes no es. Si están siguiendo al pie de la letra todo lo que le ha dicho el gobierno local. 844-937-3674. Esto lo ves bien, lo ves justo. ¿Cómo te afecta a ti? Carlos, buenos días. Carlos, dame un segundo. Vámonos con Linette. Linette, tú eres dueña de un restaurante. Linette, primero. Linette, primero. Linette, primero. Linette, primero. Gracias, claro. Bien, Linette. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días por la mañana. Sí, buenos días. Esto me ha quedado en shock el día de ayer hasta cuando me dio la noticia una compañera de otro restaurante que nos queda al lado. Pensé que era mentira. Lo busqué en la página de MiamiTade.gov. Confirmé que era cierto que van a estar cerrando los restaurantes. Nosotros compramos el restaurante en febrero, a finales de febrero, y en marzo estuvimos cerrados. Estuvimos los dos meses debido a la pandemia cerrados. Volvemos a abrir, volvemos a tener que tener más gastos, debido a que tenemos que comprar mascarilla al personal, desinfectantes. Todos los gastos que tuvimos, y escuchar ahora esta noticia es bastante fuerte. Y estoy de acuerdo con el alcalde que estaba hablando anteriormente. Yo creo que el alcalde Jiménez debió haber buscado más información de dónde están viniendo de nuevo los nuevos casos. No solo decidieron los restaurantes y los gimnasios. Justo al lado de nosotros quedó un LA Fitness, el cual yo veo con mis propios ojos todas las medidas que han tomado para el distanciamiento social, para mantener el gimnasio limpio. Cambiaron hasta el filtro de la piscina. O sea, han sido muchos gastos que hemos tenido para tomar una decisión así tan ligera. Yo espero que el filtro de una piscina, de un gimnasio público... ¿Lo estoy cambiando regularmente? Sí, que lo cambien todos los días. No, no es el filtro, discúlpame. Lo que creo que era la pompa que... No es el filtro en sí, cambiaron todo como el sistema. El sistema, ok. Y también los aire acondicionados están exigiendo... También nosotros hicimos esa inversión, de que tenga un filtro... La información exacta, no me acuerdo, pero que el filtro tiene que ser con unas especificaciones. O sea, todo eso ha sido gastos que hemos incurrido durante este último mes. Y creo que esta decisión es como... Estoy de acuerdo con que se tomen todas las medidas y que los casos no sigan subiendo. Ya, por supuesto. La verdad que todos estamos en esa situación de no querer el coronavirus. Mi esposo tuvo cáncer el año pasado. Y de verdad que hemos tratado de cuidarnos lo más posible. Y a los empleados y todo. Pero creo que, como decía el alcalde de... Creo que era Miami Lakes. Miami Lakes. Buscar más de dónde están viniendo los contagios. Porque me parece que las fiestas en las casas es una de las mayores causas, creo, en mi opinión. Debido a que la gente llega a casa de la prima, no se pone la máscara, se saluda con la prima con un beso. O sea, por ejemplo, es así. Yo creo que hay que buscar más información de dónde están saliendo los nuevos casos. Yo creo que ahí, si te pones a analizar en tu círculo de amistosos, las reuniones de 4 de julio, quién estuvo ahí presente, cuánta gente, cuánta gente te mezclaste, abrazaste, gente que no es de tu household, que no es en sí de tu casa, con que no has estado compartiendo. De repente ves a esta persona y tú no sabes con quién ha estado esa persona. Ahí es la cuestión donde vienen las infecciones. Las reuniones del Día de los Padres, las reuniones de los 4... De los Día de los Padres lo vimos esta semana. Las infecciones nuevas ahora de 4 de julio lo verás ahora en los próximos días también. Gina. El protocolo decía que no menos de 50 personas. ¿Te acuerdas? Que todo el mundo decía, wow, reuniones de 50 personas. E incluso en muchas playas, dice, pues nada, todo el protocolo, la distancia y tal, no menos de 50... No, perdón, no más de 50 personas. Y eso es usar sentido común. No significa que si tienes 48 personas hay más probabilidades. Sí, hay más probabilidades porque hay más gente. Pero tú sabes, esas 50 personas, si todos han estado viendo la cara y han estado viviendo juntos por un mes, ya tú sabes que ninguna de esas otras personas tiene contacto con otras personas que posiblemente no tienen. Hay que usar sentido común. Pero esta cuestión de negar la ciencia del rebelde, de que yo sí y tengo más energía y soy invencible y por eso tienes el estado de la Florida también al punto de colapsar porque los hospitales no dan más. No dan más. Y por eso entonces tiene gente desesperada como la pobre Lynette que está haciendo todo lo posible para poder comer, para poder tener su propio restaurante abierto y tener sus empleados ahí que ha hecho toda esta inversión que ya está, nos está explicando. Pero cada vez que tú entras o sales a la calle o quieres entrar a la fuerza sin una máscara, no, porque este lugar es mío, no, porque yo tengo, ese es mi derecho de hacerlo, no, porque no puedo respirar bien. Come on, people. Let's grow up. We're not little kids. Lynette, está en tu restaurante, cierra el salón, pero se mantiene abierto para delivery y take out. Sí, vamos a tratar de mantenerlos abiertos por delivery y ver cómo nos va, si nos conviene tenerlo así o cerrar como hicimos anteriormente los dos meses que estuvimos cerrados, porque a veces tenemos que seguir corriendo con los gastos de la renta, los gastos de la electricidad, todos los gastos que conlleva un restaurante. Me gustaría que le mencionaras cuando tengas la oportunidad de hablar con el alcalde, ¿qué tienen pensado con eso? Porque no todas las personas hemos podido coger ayuda del gobierno. Nosotros en nuestro caso por abrir en febrero no cualificamos. Si hubiéramos abierto el año pasado, sí, pero como abrimos en febrero... Tienen poco tiempo abierto ya. Lynette, ¿cómo se llama tu...? La pregunta se la voy a hacer al alcalde número uno y número dos, ¿cómo se llama tu restaurante? ¿Dónde se encuentra? ¿De qué manera la gente puede hacer su pedido para delivery or take out? Se llama Shower Restaurante, es un restaurante de comida italiana, estamos en West Kendall en la 162 avenida, la 88 calle, justo al lado de un LA Fitness y vamos a estar con Uber Eats. haciendo los pedidos para delivery y take out llamándonos directamente al restaurante. ¿Cómo se llama el lugar? Chao. Chao Restaurante. Es hola en italiano, efectivo. Sí. Chao, S-H-O-U-T, Chao. Chao. No, Chao. Chao, Chao Belo. Chao Belo, chao Bambina. Chao Bambina. Chao Bambina. Gracias Bambina. Chao Restaurante en West Kendall. Chao Bambina. Y caballeros, gracias a ti. Y para adelante y fuerza para tu esposo que tuvo ese problemita ahí con el cáncer. Espero que se recupere pronto y que todo esté bien y que esté saludable. Y tú también y que tu negocio eche para adelante, Linette. Muchas gracias. Muchas gracias por la ayuda que están realizando. A ti. Ayudando a nosotros los pequeños negocios. Hoy y todos los días. Chao Restaurante West Kendall y todo para mi audiencia a nivel nacional. Tú puedes ayudar a las economías también personalmente ordenar y comprar de tu vecindario, de tu ciudad, pero también puedes ayudar a otras ciudades si la tuya está bien. Porque tenemos gente que nos escuchan en 30 diferentes ciudades que están escuchando ahora mismo y más en la aplicación iHeart Radio. Gracias. Por ejemplo, yo el otro día, este fin de semana de 4 de julio, celebré el 4 de julio comiendo pizza de Nueva York. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Ya lo estoy lejos. ¿Y vuelta a Nueva York? Tú viajaste allá. Ay, sí, en tu private jet. Irresponsable. Hay que meterle multa al jet privado. Qué clase de profina, Dios. Nada, tú puedes ordenar, hay aplicaciones donde tú puedes ordenar una pizza que se llama Joey's Restaurant en Nueva York. Es una de las más famosas de Nueva York. Algunas consideran que es la pizza más famosa de Nueva York. Tú la ordenas en la aplicación o llamas, la ordenas, ellos te lo hacen, lo empaquetan, te lo ponen en hielo, te lo mandan por correo y lo tienes aquí mañana. ¿Y sabía bueno? ¿Estaba rica? Riquísimo, riquísimo. Te lo recomiendo y así puedes hacer compras en muchas aplicaciones así. ¿Es una de las más famosas? Es un poco precioso. ¿Cuánto precioso? Pero tú no has visto en Nueva York con pizza. Sí, no lo sé. Es definitivamente precioso. Pero fue bueno, yo tenía pizza de Nueva York en mi casa en Miami para el 4 de julio. Tú mandaste a buscar un pedazo de hielo con cachú y queso. ¡Cachú! Chico, ese pedazo de hielo con cachú era uno de los más ricos que me he comido. Me encantó. Try it out if you can. Gracias, Linette. Carlos está en línea. Buenos días, Carlitos. Carlos, good morning. Bye, policía. No hay, Carlos. Vámonos con Larry. Buenos días, Larry. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y tú, Larry? Te escuchamos. Adelante. Bueno, yo quisiera que le hiciera una pregunta a la tarde, Jiménez. ¿Por qué abrió tan rápido los restaurantes y todas las cosas? ¿A qué motivo se abrió tan rápido cuando otros estados como Nueva York, como tú estabas mencionando, demoraron más en abrir esos sitios? Larry, la pregunta se la voy a hacer, pero yo te puedo contestar que es obvio. Si te pones a analizar, la mayoría de los estados republicanos querían estar con el presidente y el presidente dijo, esto, ¿tú no te acuerdas cuando el presidente salió y dijo, esto es un hoax, esto es un invento de los demócratas para hacerme daño a mi reelección en noviembre, esto va a desaparecer, milagrosamente este virus va a desaparecer en, creo que dijo, agosto. En agosto. Con el verano, dijo que cuando las temperaturas subieran. Cuando suba la temperatura ahora en el verano va a desaparecer, milagrosamente va, y él sigue repitiendo eso, y eso es mentira, y eso es mentira. Entonces yo lo que veo es que muchos de estos estados, incluyendo Texas y el estado de la Florida que tienen, y no es un ataque en contra de los republicanos, pero hay que admitirlo, estaban siguiendo ellos, estos dos estados, esos gobernadores, al pie de la letra de lo que estaba diciendo nuestro presidente, y en mi opinión no era lo correcto. Los otros estados que lo tomaron más en serio y apretaron, están abriendo Nueva York, que fue el, era el epicentro, ahora el epicentro es la Florida y Texas. Si se manejaron responsablemente al principio, tienen menos problemas ahora. Si se manejaron irresponsables al principio y negaban la ciencia y jugaron política en esta cuestión, están peores ahora. Lo mismo que dijeron los expertos y los doctores al principio. Eso no es un invento, ahí está. No podían abrir. Perdón. Que dijeron que no podían abrir tan rápido. Que no, right. Abrir sí, pero bajo la, el CDC dio unas reglas, ese es otro problema, Larry, que el CDC es el gobierno federal, se enfocan ellos en las enfermedades, en todos los virus que hay y ellos dijeron se puede abrir, se debe abrir bajo estas condiciones. ¿Por qué no seguimos esas reglas a nivel federal? Porque el, el parejo para todo el mundo, porque el presidente dijo no, esto es un problema estatal, que se lo arreglen todos los estados. No, esto no es un problema estatal, esto es un problema federal, no es un problema federal, es un problema global, lo estamos teniendo no solamente en los Estados Unidos, pero bueno, ahí lo tenemos, de que hay que abrir, hay que abrir, pero hagámoslo responsablemente, si lo hicieron muy rápido, muy irresponsablemente, ahí estamos viendo los resultados. Gracias Larry por llamar, 844-937-3674, Maluma, J Balvin, qué pena, dónde están los empleados, cómo te afecta esto a ti, si te dijeron, ven a trabajar, ven, trabaja, y ahora no, no, vete para tu casa, vete para tu casa, vamos a cerrar. Horrible, 844, Yes Enrique, que morir, solita, finalmente, había que hacerlo, lo bueno tarda, let's go, ahí los tiene, Enrique, Sando, la música que se está vendiendo, más que el gran, la música que le gusta, la nena, la música que le gusta, la nena, la música que le gusta, la nena, la música que le gusta, eso es lo que tenemos, un pa'lante y pa'trás ahora, 844, Yes Enrique, cierran de nuevo los restaurantes y los gimnasios en el condado Miami-Dade, ante el aumento de los casos de COVID-19, y esto lo estamos viendo en otros estados también de la nación, por ejemplo, el estado de Texas, y la Florida, están a punto de colapsar por el coronavirus, hablemos con los dueños de estos negocios que nos han mandado cerrar, again, de nuevo, cómo te afecta este pa'lante y pa'trás, 844-937-3674, por mensaje de texto también, 238-13, 238-13, esto afecta también, si puedes mantener tus puertas abiertas para delivery y take out, o estás cerrando tu restaurante completamente, para el resto de la nación también, cómo ha manejado esta situación, tú crees que los restaurantes en la ciudad donde tú vives lo están manejando bien, la cuestión del COVID-19, ha salido a comer, te has sentido seguro, ha sido limpio esa experiencia, ha sido cool cuando has salido a comer a un restaurante, para las ciudades que están escuchando, donde no están cerrando los restaurantes, o han reabierto y se mantienen así, 844-937-3674, Gina, no sé si ha salido de comer en estos días, antes de que han vuelto a cerrar los restaurantes. Sí, fíjate, una fui al condado Broward, que es un poquito más al norte del condado Miami-Dade, me di cuenta que las medidas no eran tan estrictas, sin embargo, me sentí segura, porque el restaurante estaba con muy pocas mesas, la gente sigue teniendo miedo de ir al restaurante, a comer dentro del lugar, y en Miami-Dade fui a otro, en donde tomaron cada medida, desde el menú, que tiene que ser en papel, y ahí mismo lo tiran a la basura, no pueden volver a usarlo. Es parte de la regulación, y para aquellos que hemos ido a comer a un restaurante, dime que no te quedaste ahí esperando, Gina, esperando, a ver si lo van a botar, lo van a botar, lo van a botar, lo van a botar, lo van a reciclar, ah no, ah lo votó, punto, 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 siguen la regla, dime Julio, igual que mira, señora me puede traer un poquito de sal, me trajo la sal, en paquetes individuales, en una bandeja, el cachú, el sirope, I thought I was in a like a 10 star restaurant, for a minute, 10 star, now does it feel wrong though, no se siente mal, de que esa gente ahora, tiene que volver a sentarse a su casa, y ese restaurante tiene que cerrar, y tú no puedes ir a comer en ese restaurante, porque los casos están subiendo, no es por culpa de esas personas, porque si esa gente, se están lavando las manos, y te traen la sal, en ese paquetico, están siguiendo, y están botando los, menús, los menús, están siguiendo las reglas como son, entonces los casos nuevos, no son de ese restaurante, que está siguiendo las reglas, de donde son los casos entonces, 844-937-3674, ahí está Pedro Delgado, Pedrito buenos días, si buenos días, como estas hermano, bien bien, como te afecta todo este cierre de nuevo, triste con esta situación, porque nos estamos viendo afectados totalmente, al principio, logramos, solo teníamos córdenes para take out, y delivery, y logramos abrir, perdóname, Pedro Delgado, es el dueño, del rinconcito, de Santa Bárbara, restaurante en la ciudad de Jallalía, uff, si, como que no, cuantos empleados tienes ahí Pedro, si, cuantos empleados tienes, tenemos 26 empleados, imagínate, como tomaron ellos la noticia, a esos 26 empleados, a decirle que tiene que cerrar el restaurante nuevo, muy triste, ahora vamos a tener muchos empleados, que no van a estar trabajando, otros van a estar trabajando, solo a tiempo y medio, la situación es tremenda, porque al 50%, el negocio no había incrementado, nosotros estamos manteniendo, los seis pies de distancia, limpieza, todo indesechable, menús, todos los paquetes, ketchup, sal, todos, tenemos, todo bajo la ley, y ahora esto nos cierran, nosotros queremos saber, por qué nos han cerrado, porque si nosotros los restaurantes, estamos tomando la medida, quizás en otros restaurantes, como en la playa, no se está manteniendo, no se está cumpliendo, estamos pagando justo por pectores. Ese es el problema ahí, si tú has sido responsable, tú eres dueño de ese restaurante, está siguiendo las normas, ese es el problema que yo veo con esto, porque entonces tienes que sufrir tú, porque tienes que sufrir tus empleados, porque tienes que sufrir entonces tus clientes, son cuatro estados de la nación, Arizona, California, el estado de la Florida y Texas, están reportando un total de 25 mil casos nuevos, de COVID-19, al subir la curva de contagio, en 40 de 50 estados de la nación, sobre los 50 estados que tenemos, 40 de ellos han tenido un spike para arriba, dice aquí que es en la víspera del día de la independencia, del 4 de July. Sí, pero por qué los restaurantes, por qué culpa los restaurantes, hay estadísticas que muestren números, estadísticas que son los restaurantes, los responsables de lo que esto esté pasando, restaurantes, gimnasio. Ese es el problema que veo yo. Y los que no han cumplido, les han puesto multa, Enrique, lo hemos visto, o sea, los pocos que no han cumplido, sí fueron y les pusieron, este, su multa, y eso me parece que debería de ser lo mejor, usted no cumplió, andes, cierre, pero no todos. por lo poco paga la mayoría, that's the way it goes. Me da mucho tiempo. It shouldn't be that way though. Pedro, voy a estar hablando con el alcalde del condado Miami-Dade, que ahora viene siendo el estado de la Florida, el epicentro del COVID-19 a nivel nacional. ¿Cuál sería tu pregunta para el señor alcalde Jiménez? Que por qué realmente los restaurantes, si nosotros tenemos, estamos tomando las medidas, por favor, que nos dé números, que nos dé pruebas pacientes, de que los restaurantes y los gimnasios, somos los culpables de esta situación. Eso es lo que yo quiero saber, que nos dé pruebas. Gracias, Pedro. La pregunta se la haré al alcalde a continuación. Pedro Delgado, es el dueño del rinconcito de Santa Bárbara, en Jailía. ¿Estás abierto para take-out y delivery? Sí, estamos abiertos para take-out y delivery. Excelente. Para todos los oyentes que quieran apoyar ahí los negocios locales, también el rinconcito de Santa Bárbara, en Jailía. Pedro Delgado, muchas gracias. Alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, con nosotros en la siguiente hora. Buenos días. Good morning. We'll be right back. No, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. A veces, ahora yo picheo. All right, here we go, con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Qué c*** de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Saló? Sí, con Kathy, por favor. Sí, es la que habla. ¿Qué tal, Kathy? Es Mike. ¿Cómo está? ¿Quién habla? Es Mike aquí del veterinario. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están los peces? Los peces de lo más bien. Ahí está en la sala, tú sabes, cogiendo su aire. Es un clownfish que tiene, ¿no? Es un pez payaso. Sí, un pez payasito. Bueno, no hay nada funny de lo que te voy a decir ahora y tenemos que asegurarnos de que tu pez payaso esté bien protegido durante esta temporada. ¿Sabes que hay un problema de sarampión? No me digas. ¿Para los peces? Sí, y los veterinarios están recomendando que sus peces reciban dos dosis de la vacuna MMR para que obtengan la mejor protección. Su pez necesita una dosis en cada una de las siguientes edades. Ay, Dios mío. ¿Has tenido ese pez payaso por más de seis meses? Sí, más de seis meses. Entonces, ese pez no contó en el último censo, ¿no? Se va a hacer contar ahora en el censo 2020. Pero, señor, dime tú, ¿qué tiene que ver esto con el censo? Tiene todo que ver. Deja pasarlo directamente ahora con, directamente al laboratorio. ¿Quién está en el Lama ahora? ¿Quién está en el Lama? Acá estoy. ¡Patricia! Esto va a ser algo bien sencillo, bien rápido. Estábamos revisando aquí los files de su pez payaso. No tengo ningún récord de que le haya hecho pruebas de sangre o de orina hace ni siquiera hace unas cuatro semanas. Nada. No hay nada. Está en blanco. Sí, pero es lógico que un pez vaya a tener que hacer esto. Señora, me sorprende que usted no sepa que los pez payaso necesitan tener un examen básico como prueba de sangre de orina. También hay que hacerle la prueba de la tuberculosis y verificar su estado de vacunación. Patricia, pregúntale a ella si ha notado si el pez payaso, el pez de ella tiene agua en los oídos. Usted le ha checado los oídos a su pez. Yo supongo que tenga agua en los oídos porque está adentro de la pecera. Pues eso está muy mal porque usted es la primera vez que tiene un pez payaso en su casa porque yo no puedo concebir que usted no tenga y no haya seguido los requerimientos como dueña de un pez payaso. Hay que limpiarle los oídos. El oído puede causar sordera en el caso de los peces payaso. Usted puede ir a la pecera y hablarle de cerca lo más que pueda a su pez. Imagínate, ¿qué me va a oír? Se la va a oír. Pregúntale si el pez ha estado nadando más hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Su pez nada derecho o más hacia la izquierda o a la derecha? Se inclina. Yo creo que a la derecha. Es republicano entonces. Muy bueno. Ya estamos contando también con la información del censo. ¿Cómo hay la información? La computadora es que ella tiene un pez payaso en su hogar que nada hacia la derecha o sea que es Republican. Así en esta casa se vota Trump y se tiene que votar a la derecha. Y su pez sabrá lo que hace. Muy bien. ¿Cuándo podemos pasar a darle la vacuna? Esto es una pastilla es un supositorio. Un supositorio pero ¿para qué? Contra el sarampión es uno para su pez y otro para usted. Vea ¿Quién me habla aquí? Me habla Enrique Santos esta es una clavada telefónica. Es increíble increíble El sectorio Besitos Yo espero en el correo Raúl Acá de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Good Morning 844-937-3674 Lo prometido es deuda Tenemos contacto con el alcalde del condado Miami-Dade Carlos Jiménez señor alcalde ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bien preocupado honestamente con todo esto para adelante y para atrás tan feo ver de que hemos tenido que regresar a cerrar los restaurantes mucha gente llamando en el día de hoy mucha gente afectada debido a esta orden que has tomado de cerrar de nuevo los restaurantes y los gimnasios en Miami me imagino que esto tampoco fue fácil para ti esta decisión No también pero todavía no he cerrado los gimnasios y lo que así que es reconsiderado voy hoy a las 10 a tener una reunión con los gimnasios etcétera a ver si hay una manera que lo podemos mantener abierto un tipo de compromise ¿no? un acuerdo con ellos y también este y esos tipos de negocios pero también para los los restaurantes ellos pueden mantenerse abiertos con lo que es si pueden servir afuera los los comedores interiores es lamentable pero tienen que cerrar porque no se puede mantener las máscaras puestas cuando estás comiendo y ese es el problema así que si pueden tener las mesas afuera pueden todavía operar acuérdate que cuando cerramos cuando abrimos los restaurantes en el principio de junio o a la mitad de de mayo le decimos a ellos que mira nada más que podían operar en 50% de la capacidad pero si podían podían abrir más mesas afuera etcétera y también le pedimos a todos los municipios también el condado Miami-Dade que le que dé todo lo posible para dar permiso que estos restaurantes puedan abrir afuera así que ayer hablando con los dueños de los restaurantes nos dijeron que por favor que dejara el permiso para operar afuera eso tiene eso fue el acuerdo tiene sentido entonces si tienes los salones están cerrando pero los restaurantes si tienes una porción afuera de comedor al aire libre eso si pueden operar eso es buena noticia esta mañana Linette de Siau restaurante un restaurante italiano aquí en West Kendall tiene esta pregunta para ti si vamos a tratar de mantenerlos abiertos por delivery check out y ver como nos va si nos conviene tenerlo así cerrar como hicimos anteriormente los dos meses que estuvimos cerrados porque a veces tenemos que seguir corriendo con los gastos de la renta los gastos de la electricidad todos los gastos que conlleva un restaurante que es otra cosa que me gustaría que le mencionaras cuando tengas la oportunidad de hablar con el alcalde que que tienen pensado con eso porque no todas las personas hemos podido coger ayuda del gobierno nosotros en nuestro caso por abrir en febrero no cualificamos alcalde en el caso de Linette de su restaurante te pregunta si es mejor cerrar los dos meses como hicieron inicialmente o mantenerse abierto para pick up y delivery solamente bueno ahora ellos pueden si tienen espacio afuera pueden abrir también pueden tener mesas afuera yo sé que es inconveniente etcétera si no lo tienen ahora pero mira lo que estamos tratando y ayer me trataron de decir bueno cuánto tiempo va a durar esto esto tiene que durar hasta que podemos bajar el nivel de contagio aquí el condado de Miami tenemos un nivel ahora de lo que es el porcentaje de positivo de todos los exámenes está a un nivel de 20 a 25% antes estuvimos a un nivel de 8% y también hemos visto un aumento en las personas que están yendo al hospital de un 100% antes teníamos como 600 personas en el hospital con COVID-19 hace dos semanas y ahora tenemos 1500 pero quiénes son los culpables alcalde porque en los pocos restaurantes que yo sí he ido después de que durante la pandemia ahora que se volvió a abrir estos restaurantes están siendo responsables están practicando el distanciamiento social usan la máscara se lavan las manos los menús son desechables están siguiendo todos los protocolos tú crees que estas infecciones o qué dicen los expertos no lo que tú creas o lo que yo crea qué dicen los expertos estas infecciones no están viniendo de los restaurantes el problema es que la infección puede ahora aumentarse dentro de los restaurantes porque es un espacio interior como encerrado la persona tiene que quitar está cerrado y tiene que quitarse la máscara si pudiera comer con la máscara estuviera bien claro tiene sentido por eso he tomado la decisión entonces que si tienes un comedor afuera al aire libre estos restaurantes sí pueden permanecer abiertos exacto porque los expertos médicos me han dicho mira la manera número uno es muy contagioso simplemente hablar con una persona delante de ti sin máscara que tenga el COVID-19 hay una probabilidad bastante alta que lo va a coger Pedro Delgado el dueño del rinconcito restaurante perdón en el rinconcito de Santa Bárbara en Jailía te tiene esta pregunta porque realmente los restaurantes si nosotros tenemos estamos tomando las medidas por favor que nos dé números que nos dé pruebas pacientes de que los restaurantes y los gimnasios somos los culpables de esta situación eso es lo que yo quiero saber que nos dé pruebas aunque ya ahí lo respondiste un lugar encerrado lugar encerrado exacto y mira yo no estoy diciendo que ellos fueron los culpables algunos ellos sí algunos ellos sí se quedaron abiertos por la noche y vimos todas esas imágenes de esas fiestas etcétera pero se puede entender alcalde verdad porque están frustrados ellos porque están el negocio de ellos se ve afectado obviamente su bolsillo tantos empleados que de repente tú sabes no sabía si tenían trabajo le dieron buenas noticias ven a trabajar y de repente no vete de nuevo siéntate en tu casa no entiendo mira yo entiendo muy bien eso el problema es que tenemos tanta gente que tiene el COVID-19 un 20 o 25% que el porcentaje que si tú tienes cuatro personas en un restaurante uno de ellos tiene el COVID-19 y entonces cuando tú te quitas la máscara para comer etcétera entonces está el peligro es que le vas a contagiar los otros tres que están en el restaurante porque es un espacio interior alcalde hay en las redes sociales hay una persona extremista exagerada que le gustan las conspiraciones teorías de conspiración these conspiracy theories ¿tú crees que la persona por utilizar una máscara esa persona es antipatriota o antiprogreso? no 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 la máscara si nosotros nosotros todos tomamos la precaución simple de utilizar las máscaras adentro y afuera podemos vivir una vida mucho más normal y no tuvimos que tomar ciertos pasos como un toque de queda etcétera si todo el mundo lo hiciera es inevitable que hay un porcentaje de las personas jóvenes que no lo están haciendo el alcalde de Miami Lakes Manicet esta mañana hablé con él él tiene él dijo esto acerca de de las decisiones que ha tomado si ahora el alcalde del condado no estuviera cerrando los gimnasios y los restaurantes yo estuviera usando ese dinero para enforzar las regulaciones que ya existen ¿cómo yo voy a pasar una ley hace tres días para poner las máscaras y cambiar entonces algo tan drástico como cerrar los restaurantes y los gimnasios que están gastando miles y miles de dólares para estar seguro que están con la ley las regulaciones que están pasando en estos momentos eso es lo que yo hiciera como alcalde del condado él se refiere a los 400 dólares del CARES Act el de este dinero federal que dice que recibió el condado de Miami mira primero el riesgo es adentro de los restaurantes es que le tienes que quitar de la máscara así que no ahí no puedes no puedes salir de eso y es lamentable que nunca ha hablado con los doctores que yo he hablado yo soy yo soy el alcalde del condado de Miami Tate eso es el deber es mío yo tengo que proteger las vidas de los residentes del condado de Miami Tate y es muy fácil decir que no si yo hiciera esto y esto pero cuando te enfrentan los doctores te dicen mira esto es lo que va a estar sucediendo estas son las personas que van a fallecer si no tomamos ciertas medidas eso es una situación un poquito más difícil y por eso tuve que tomar estas decisiones como he dicho los gimnasios yo creo que vamos a llegar a un tipo de acuerdo ok porque el problema que tenemos es puedes hacer lo que tienes que hacer adentro en espacio interior utilizando las máscaras si no lo puedes hacer entonces estás poniendo en riesgo todas las otras personas que están adentro del mismo espacio que está usted entonces tú no puedes decir bueno si eso pasa y sucede entonces va a subir el nivel de contaminación del contagio entonces lo vas a llevar a la casa para tus padres a tus abuelos entonces vamos a perder muchas más personas van a perder sus vidas por estas decisiones así que las decisiones que yo tomo yo estoy muy pendiente de la situación que es muy dura y muy difícil para personas pero también estoy tratando de salvar vidas ahora estoy como he dicho es reconsiderado por eso es que he dicho que sí ok vamos a tener los restaurantes afuera porque es mucho menos peligroso tener la comida afuera comer afuera etc al aire libre ahora también vamos a tener la misma conversación con los gimnasios puede ser que lo pueden hacer al aire libre o puede ser que pueden empezar a operar adentro en espacios adentro con las máscaras porque eso ellos eran uno de los pequeños de los únicos negocios que podían operar sin máscaras adentro porque estaban haciendo ejercicio así que tengo que hablar con ellos a ver si podemos llegar a un tipo de acuerdo que sea primero que vamos a garantizar por lo más posible la salud de nuestros residentes y también mantenerlos el negocio abierto eso es lo que yo deseo así que entiendo lo que dijo el señor pero parece que no está hablando con los mismos doctores que yo estoy hablando las decisiones que yo tomo siempre están en coordinación con los médicos de la universidad de Miami de FIU de Jackson y también del sistema de salud de la universidad de Miami así que yo no hago esto pues sabes yo no me despierto un día digo bueno vamos a hacer esto y esto y lo otro porque tú sabes eso es lo que yo quiero yo lo hago considerando todas las consecuencias y al final hemos tenido un aumento increíble en lo que es los casos que están en el hospital un 100% los casos que necesitan ayuda intensiva un 100% los casos que necesitan ventiladores un 100% nunca nunca deseamos llegar a la capacidad a superar la capacidad de nuestro sistema de salud a mantener y tratar a nuestros pacientes porque si entonces si llegamos a ese punto hay personas que van a perder su vida en una manera no necesaria y por eso tengo que tomar ciertas decisiones pero también estoy reconsiderando lo que dije ayer a ver en qué manera lo podemos hacer que va a costar lo menos posible que vamos a tener lo más posible el número de negocios abierto no estamos cerrando la economía la gran mayoría de los negocios del condado Miami todavía van a operar todas las tiendas etcétera las oficinas los almacenes todo eso se va a operar pero rápidamente me gustaría tu respuesta acerca de las personas que irresponsablemente te tildan a ti y a los otros alcaldes que están tomando estas medidas como comunistas porque están controlando a la gente diciendo a la gente que deben o no deben de hacer que le dirías tú a estas personas primero es un insulto para mí personal alguien que me llama a mí comunista yo salí de Cuba cuando tenía 6 años yo soy anticomunista yo no quiero tomar estas decisiones pero es el deber mío el deber de la salud de los residentes del condado Miami-Tay es el deber del alcalde del condado Miami-Tay y yo soy el alcalde del condado Miami-Tay yo tengo que tomar medidas que son difíciles yo tengo que tomar decisiones que son difíciles y no me gusta tomar estas decisiones porque a mí me gusta la libertad pienso eso y no, estoy seguro de eso pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer hay ciertas medidas que tenemos que tomar para salvar las vidas la vida es la primaria la primera cosa para todos nosotros y para mí salvar la vida es el deber primario acuérdate que yo soy bombero y paramédico y siempre ese ha sido mi factor primero mi responsabilidad primaria mi deber primario es salvar vidas ahora en una manera que todos podemos también vivir nuestras vidas eso es lo que estoy tratando de hacer así que alguien que me llame a mí un comunista no sabe lo que está hablando también es un insulto para mí como cubano y también como americano porque la última cosa que yo voy a hacer es ser comunista soy súper anticomunista Alcalde Jiménez muchas gracias por tu tiempo vamos a tomar un breve break y nos volvemos en la mañana escuchas el show donde todos practican la distancia la distancia social la distancia social bueno casi todos Enrique Santos música y entretenimiento como le se acuesto temprano mañana hay que estudiar eh pero llamó la amiga diciendo pa' janguear no sé quién la dañó pero y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! con la clavada telefónica de Enrique Santos ¡Cállate de la risa! que el pez payaso esté bien protegido durante esta temporada ¿sabes que hay un problema de sarampión? No me diga ¿para los peces? Sí y los veterinarios están recomendando que sus peces reciban dos dosis de la vacuna MMR para que obtengan la mejor protección su pez necesita una dosis en cada una de las siguientes edades ¡Ay Dios mío! ¿has tenido ese pez payaso por más de seis meses? Sí más de seis meses Entonces ese pez no contó en el último censo ¿no? Se va a hacer contar ahora en el censo dos mil veinte Pero señor dime tú ¿qué tiene que ver esto con el censo? Tiene todo que ver Deja pasarlo directamente ahora con directamente al laboratorio ¿Quién está en el lab ahora? ¿Quién está en el lab ¿Quién está en el lab? Acá estoy Hace unas cuatro semanas Nada No hay nada Está en blanco Sí, pero es lógico que un pez vaya a tener que hacer esto Señora me sorprende que usted no sepa que los pez payaso necesitan tener un examen básico como prueba de sangre de orina También hay que hacerle la prueba de la tuberculosis y verificar su estado de vacunación Pregúntale a ella si ha notado si el pez Si el pez payaso el pez de ella tiene agua en los oídos Usted le ha checado los oídos a su pez Yo supongo que tenga agua en los oídos porque está adentro de la pecera Pues eso está muy mal porque ¿Usted es la primera vez que tiene un pez payaso en su casa? Porque yo no puedo concebir que usted no tenga y no haya seguido los requerimientos como dueña de un pez payaso Hay que limpiarle los oídos El oído puede causar sordera en el caso de los pez payasos Usted puede ir puede ir a la pecera y hablarle de cerca lo más que pueda a su pez Imagínate ¿Qué me va a oír? Se la va a oír Pregúntale si el pez ha estado nadando más hacia la izquierda o hacia la derecha No Su pez nada derecho o más hacia la izquierda o a la derecha se inclina Yo creo que a la derecha Es republicano entonces Muy bueno Ya estamos contando también con la información del censo ¿Cómo hay la información? La computadora es que ella tiene un pez payaso en su hogar que nada hacia la derecha o sea que es Republican Así en esta casa se usa Trump y se tiene que votar y su pez sabrá lo que hace Muy bien ¿Cuándo podemos pasar a darle la vacuna? Esto es una pastilla es un supositorio Un supositorio pero ¿pa' qué? Contra el sarampión es uno para su pez y otro para usted ¿Quién me habla aquí? Te habla Enrique Santos Esto es una clavada telefónica Increíble Increíble ¡Qué obediente! Ay ¿Quién ha oído de una vacuna para los peces para el sarampión? Ahí te vamos a mandar el supositorio Besitos Yo espero en el correo ¡Bravo! ¡Cajate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos